Se toma un café con Claudia, Esperanza Pizarro. Jugó por primera vez a los 5 años, es la delantera absoluta de la selección uruguaya. Es jugadora profesional del Club Nacional de Fútbol, disputó varios sudamericanos y un mundial. Bueno Esperanza, buen día, gracias por acompañarnos, felicitaciones. Buen día, muchas gracias por la invitación. Por todo el trayecto deportivo que has hecho. Ahora, bueno, lo último fue acá la Libertadores Femenina, ¿no? Sí, campeonato oficial fui a jugar recientemente la Libertadores con Nacional. Con Nacional, ahí está. Club Nacional de Fútbol, así de corazón, ¿lo sentís en las venas el club o más una cuestión profesional? No, más una cuestión profesional, pero sí que le tengo mucho aprecio. Claro, bueno, vos venís allá de Colonia, de Carmelo, ¿no? De Nueva Palmira, pero de Colonia, sí. Y ahí es donde arrancaste a jugar al fútbol, desde ya muy pequeña. Sí, bueno, arranqué el babyfútbol en Zacachispas jugando en mi pueblo y, bueno, la verdad que lo quiero muchísimo y también lo extraño muchísimo. Ahí está. Pero ya desde chiquita entonces tenías bien claro que por ahí venía la pasión, ¿no? En realidad, más que nada, uno siendo niño quiere jugar y, bueno, es lo que me gustaba. Toda la vida quise una pelota, no proyectaba nada. En realidad solo quería divertirme y jugar. Y, bueno, por suerte de eso pude hacer una profesión. Claro, mirá, dos sub-17 en Venezuela y en Argentina, dos sub-20 en Ecuador y en Argentina. Bueno, jugaste el Mundial ahí en... Ahí está uno de tus mejores goles, ¿no? El Mundial 2018, ¿no? Sí, salió elegido el mejor del torneo. Y además vos sentís que fue así. No sé si lo tenemos por ahí, porque capaz que lo podemos pasar. Pero qué emoción, ¿no? La de poder meter la pelota en el arco. Sí, es hermoso. Además, siendo mi posición, obviamente tengo que convertir goles, pero... ¿Cómo vas en el delantera? En el delantera. Y, bueno, pero ese fue magnífico con el estadio lleno. Era el primer punto que nosotros podíamos sumar en la historia de Uruguay en un Mundial. Así que fueron muchas cosas mezcladas. Ahí está el gol de la vida, ¿es este, no? No, ese es el de Brasil. Ah, este es el de Brasil. Incluso que salga el mejor, es una locura. Una locura, ¿no? Igual ese también se acerca mucho. Este es similar. Sí, ese también fue histórico. Ahí va. Pero, bueno, ahora, ¿cuántos años tenés? Veinte. Veinte. Empezaste a los cinco. Y cuando arrancaste allá en Nueva Palmira, de repente ni siquiera había dónde ir a jugar el fútbol, ¿no? Me refiero, hace unos años no era tan fácil para la mujer, de repente, ¿no? Fue, la verdad que a medida que fui creciendo se fue abriendo muchísimas puertas y sobre todo la visibilidad del fútbol femenino fue cambiando de repente. Muy agradecida estoy de que eso haya pasado porque cuando yo era chica la verdad no tenía ni conocimiento de lo que era el fútbol femenino. Es más, cuando yo era adolescente no sabía que existía una selección uruguaya y dos años después me llamaron. Esas cosas que vos decís no pueden ser. Y hoy en día, por suerte, ves chiquilinas chiquititas y te vienen a saludar y pedir fotos y eso es impagable. Claro, todo, pero la que tuvo mucho que ver en todo esto fue tu vieja, ¿no? Tu madre que, porque capaz tu padre no quería tanto que vos jugaras al fútbol, sin embargo la que te llevó ahí a buscar una primera oportunidad fue tu mamá. No me cerraron la puerta ninguno de los dos, pero viste que el tema de la mujer jugando al fútbol antes no estaba tan bien visto, no sé si era lo que un padre pensaba para su hija y bueno, mi madre así con todo el amor que me tenía dijo, la llevo, yo si es la que quiere la llevo y sí, la verdad que tiene mucho que ver desde que me llevó hasta el día de hoy tiene muchísimo que ver. Y bueno, ¿y ahí cómo fue que seguiste para llegar acá a la capital? ¿Cómo se te da la oportunidad de empezar a jugar en Nacional? Bueno, estuve varios pasajes por varios clubes, pasé por, en el Bavi pasé por tres clubes, por Cerro Oriental, por Sauce, Sacachispa. Bueno, de ahí, a partir de ahí pasé a primera cancha de once que fue en palmirense de Nueva Palmira, compité por Ofi y bueno, tiempo después disfruté el Mundial y eso y tuve una oportunidad de irme a Brasil a jugar. ¿Pero quién te vio ahí por ahí que dijo, esta chica tiene condiciones como para jugar profesionalmente? A la selección fui citada por primera vez a los 14 años, que fue Ariel Longo el que citó, él fue el que abrió las puertas para las jugadoras de Ofi, antes solo se podían citar jugadoras de Auf y bueno, él fue el que me vio por primera vez. Pero a partir de ahí yo me fui a Brasil y bueno, volví porque no la pasé bien y... ¿Por qué no la pasaste bien? Porque no me extrañaba mucho, no aguanté bien. Y bueno, volví y a partir de ahí quedé medio sin jugar unos meses hasta que se llegó a un acuerdo nacional y me vine en el 2019 a jugar con su 19, que era el periodo de pase que había. Ahí va, ¿y cómo sentís que está el fútbol femenino? Hay algunos aspectos que se han mejorado, de hecho ahora ustedes cobran un sueldo, ¿no? Por jugar, el club les paga, cosa que antes de repente no. También ha mejorado la indumentaria, ¿no? Y en las condiciones para entrenar. ¿Cómo ves que está el fútbol y qué es en lo que falta trabajar? Y la verdad que lo veo muchísimo mejor de lo que era antes, seguro. Hay muchos clubes que tienen las condiciones mínimas que se necesitan para poder competir bien, pero definitivamente falta muchísimo y falta sobre todo que sea todo parejo, digamos. Me parece que hay algunos clubes que tienen mucho y hay algunos clubes que no tienen nada y eso se nota después en la competencia. Pero hay muchas cosas por mejorar, sobre todo lo que puede hacer un plantel de más entrenamiento, de mejor entrenamiento y después obviamente lo que siempre digo es que los clubes brinden las cosas que necesitan. Una cancha, los materiales, los espacios, los tiempos. Muchas veces algunos clubes lamentablemente todavía siguen entrenando en lugares que no son para entrenar. Vos no necesitas una cancha de once para ir a plantear algo que después vas a trasladar a una cancha. No es lo mismo ir a entrenarlo a un parque que después pararme y tenés las medidas, tenés todo. No es lo mismo y eso para mí es fundamental. Pero obviamente que falta de los dos lados, falta apoyo desde el club hasta mismo lo que puede ser la infraestructura de los entrenamientos y demás cosas que obviamente es difícil porque no nos dedicamos a esto de lleno. Pero bueno, creo que esos son aspectos a los que hay que mejorar para que siga levantando el nivel. Claro. No estás dedicada de lleno porque también estás estudiando. Estudiás para directora técnica. Sí. Entonces, ¿cuántas horas le dedicás al entrenamiento y cuántas al estudio? ¿Cómo hacés para compaginar las cosas? Yo por suerte mi prioridad es el fútbol. Es algo a lo que no me dedico a lleno, pero sí me da para vivir y poder hacer mi vida. Y bueno, entonces mi prioridad siempre va a ser el fútbol. Pero bueno, estudio también y por suerte no son horarios que me quedan muy cruzados en un entreno de mañana y estudio de noche, así que no me perjudica para nada. Bueno, pero todavía tenés un montón de años por delante como jugadora profesional. ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿A dónde te gustaría llegar? Y bueno, lo principal es poder salir del país otra vez, poder seguir creciendo porque creo que tengo mucho para seguir aprendiendo todavía y me gustaría poder nutrir mi carrera de muchísimas cosas más. Y después tengo muchísimos proyectos y aspiraciones con la selección uruguaya. Para mí hay que llevarlos a un lugar donde se merece. En primera división no se ha podido superar los séptimos y los octavos puestos y me parece que Uruguay no se merece estar ahí. Así que lo principal es ahora cercano. Tenemos la Copa América el año que viene y bueno, yo quiero estar ahí y obviamente que Uruguay esté en el podio. Claro, bueno, yo te comentaba la de tu mamá porque por todo lo que te apoyó, según he leído entrevistas tuyas e incluso la FIFA en su momento también te destacó a vos como una historia de resiliencia dado que vos perdiste a tu vieja, ¿no? Porque hace menos de un año que tuviste la desgracia de perderla en un accidente de tránsito y que eso te llegó a poquito de competir también y que fue un momento bastante complicado para vos porque tenías que, no tenías ganas de hacerlo, ¿no? Porque claramente estabas triste, pero por otro lado recibiste el apoyo que tenías que recibir en ese momento de tus amigos y de tus familias para seguir adelante, ¿no? Y también en nombre de tu propia mamá. ¿Cómo viviste vos toda esa etapa? Que la verdad que no hace tanto, ¿no? Sí, bueno, fue muy complicado, no le puedo mentir a eso porque la verdad que fue lo peor que me ha pasado en la vida, fue lo peor, pero yo siempre digo que de lo malo siempre hay un poquito bueno que sea y sin duda uno después cuando pasa el tiempo y puede superar lo que pasa, ve las cosas. Yo veía la cantidad de gente que había conmigo, ya sea cercana, que fue la que sin duda me impulsó a poder seguir en el fútbol, sobre todo, que tenía la competencia ahí a los días. Pero la cantidad de gente que había alrededor, bueno, la selección, jugadoras de nacional que viajaron de acá a Nueva Palmira, son cuatro horas de viaje, pausaron las prácticas, todo. Para acompañarte. Para acompañarte. Fue tremendo y bueno, impagable obviamente. Yo ahí no lo veía, pero con el tiempo fue espectacular. No, y ahí entendiste que ese es el mejor homenaje que le podías hacer a tu madre, ¿no? Sí, sin duda. Y jugar al fútbol era lo que ella me impulsó siempre, que es la única manera que le podía pagar y obviamente que siempre mis goles van a ser para ella porque yo siento que cada vez que entro en la cancha ella está jugando conmigo. Si hay una fotografía incluso tuya con tu mano señalando el cielo, ese es el tatuaje que le hiciste en homenaje a ella, ¿no? Para llevarla ahí siempre presente todos los días. Increíble, la verdad, tu historia y esto seguramente sirva como impulso a muchas otras jóvenes que de repente no se animan, ¿no? Ahora es más fácil, ahora hay cuadros femeninos, pero cuando vos empezaste no lo sabía, tenés que jugar con hombres inclusive, ¿no? Y eso también habrá generado algún tipo de resistencia al principio. Y sí, más cuando era chica sabía sobre todo comentarios de afuera cuando estaba jugando los partidos que capaz que uno como niña los tomaba y los dejaba porque realmente no llegaba a ver la dimensión de lo que estaban gritando, pero ahora de grande me acuerdo de todos esos gritos y yo no puedo creer que se permitía eso, gritarlo así, de esa manera en un baby football. ¿Pero qué te gritaban? Y de todo, de todo hubo a veces, no sé, por ejemplo, un ejemplo así bastante fuerte, en un partido había mucho calor, había como 35 grados, jugando casi medio día y yo me descompensé porque había corrido muchísimo y cuando me sacan al, yo tenía 9 años, 10 años, me sacan al borde de la cancha para darme agua, una madre se levanta a la tribuna y grita a darle un test de embarazo, yo era una nenita, ¿entendés? No, y de eso muchísimas cosas más. Bueno, es lo que llamamos ahora bullying, ¿no? Claro, no, o sea, y después padres que le daban a sus hijos, cosas como que por ejemplo yo era una mujer que no las podía pasar o que me pegaran, tipo esas cosas se escuchaban siempre y bueno, yo los ignoraba porque realmente yo era lo que quería hacer y no me interesaba lo que me estaban diciendo, pero... Y te fuiste ganando tu lugar después, además. Sí, bueno, con el tiempo en el baile fútbol de Palmira, yo era como estuve en la selección todos los años, era una gurisa muy conocida, también yo tenía muchos amigos varones en la escuela y bueno, con el tiempo se fue normalizando, era como uno más de ellos que la nena que había empezado a jugar al fútbol y también que después llegaron algunas gurisas más a jugar a los clubes y eso también abrió las puertas. Y la indumentaria como la que tenés ahí, ¿no? Porque en algún momento estuvo aquí en algún momento, el año pasado creo fue otra jugadora de Nacional casualmente que hablaba de que al principio ni siquiera tenía indumentaria femenina, es decir, que tenían que usar la misma ropa que usaban los hombres, ¿no? ¿Eso cambió? Y todavía sigue pasando que usamos ropa de los hombres, pero no es tanto la ropa, el diseño que uses, sino los talles que te dan. A veces jugábamos y teníamos un L para jugar y L, somos chiquititas, quedamos horribles y me parece que eso forma parte también de la imagen que uno tiene que transmitir jugando al fútbol y de la comodidad también, forma parte de la comodidad, uno va corriendo y se le enreda todo el short. Lógico, pero eso ya se ha podido superar o todavía se da esa situación de... Y en la mayor parte sí me parece que se le está dando lo mínimo que sería ropa para jugar en buenas condiciones, pero todavía sigue pasando y creo que es algo que al igual que las cosas que yo te decía, se tiene que sacar, se tiene que sacar porque es lo mínimo que se le puede dar a alguien que está defendiendo un club, ya sea el que le toque, el de turno, pero vos tenés que brindarle las condiciones mínimas y me parece que darle lo que sobra no son. Claro, y en cuanto al salario, vos decís que vos podías vivir con lo que te paga nacional, ¿no? Sí. ¿Ha mejorado un poco la remuneración? Bueno, es muy reciente también, creo que con el paso de los años se va a poder ir mejorando, o eso espero, pero bueno, me parece importantísimo que se haya puesto la primer piedra para ir y de ahí arrancar, pero seguro que hay que mejorar los salarios porque a mí me da para vivir, pero hay muchísimas compañeras que no y eso hay que mejorarlo sin duda. Claro, y decías que, bueno, la carrera de directora técnica, ¿cuántos años te lleva? Son cuatro años, son cuatro licencias. ¿Empezaste este año recién? Este año empecé, ya hice la licencia C, ya estoy haciendo la licencia B que es para dirigir OFI y todo eso, y bueno, después la licencia A y la licencia PRO que es para dirigir primera división y eso, las pienso hacer después. Esto era la fotografía de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De cuando tenías... Sí, acá están jugando en Zacachispas. ¿Dónde estás? Ahí tenía, allá en la copa azul. Acá en la siete. Sí. Ahí está, en Zacachispas, ahí quedé a poquito, bueno, tus compañeros te integraron como una jugadora más, ¿no? Pero la verdad que esto habla de tu valentía, de tu empeño, ¿no? Y de tu insistencia, ¿no? Porque eso tiene que ver con algo, porque digo, no te caés enseguida, te levantaste muchas veces. Yo creo que eso es gracias también al apoyo que recibí, porque es difícil tener muchas flechas apuntando hacia vos de afuera, pero si no hay alguien que te ayude a sacarlas de adentro, también es muy complicado si los que están al lado tuyo también te señalan y conmigo no pasó eso, por suerte mi madre, mis hermanas, pero incluso la familia, a medida que yo fui jugando, todos me apoyaron y eso creo que es lo que te hace más fuerte para hacer lo que a vos te gusta, en definitiva, sea fútbol o sea otra cosa. No hay que ir muy lejos para tener casos de todas maneras de familia que no apoya y que uno tiene que luchar solo y creo que eso cuesta más. Yo por ese lado tuve mucha suerte. Bueno y tu mamá eligió un buen nombre para vos, Esperanza, la Esperanza siempre tiene que estar ahí, felicitaciones y bueno, ¿qué es lo próximo para jugar a nivel competitivo, a nivel profesional? ¿Qué tienen por delante ahora como selección? Bueno, con selección tenemos, todavía nos queda una fecha FIFA en febrero y bueno, después la Copa América en julio. Ahí está, ¿qué es en? En Colombia. En Colombia, bueno, toda la suerte ahí vamos a estar apoyando y el público también tiene que empezar como a contagiarse, ¿no? Fue lindo el haber participado en la Libertadores Femenina porque había un buen marco de público ahí, ¿no? Fue muy lindo y sobre todo cuando volvimos a acá a Uruguay, nosotros fuimos del aeropuerto derecho al estadio a ver la final de la Libertadores y el público fue una locura, nos íbamos después del partido y no nos dejaban irnos, tuvimos que sacarnos fotos, tuvimos una hora y media más ahí. De eso se alimenta un deportista también, ¿no? Sí, fue imparable. Gracias, Esperanza, ha sido un placer.